hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre gokberg de mirsi y os que ya guis antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos 1 introducción una breve mirada a la historia de la relación el encuentro de gokberg de mirsi y os que ya guis el comienzo de su relación y sus repercusiones en los medios los proyectos en los que participaron juntos y el impacto de estos proyectos su relación las dificultades altibajos que experimentaron en su relación 2 período de separación y rumores en los medios el reflejo de la noticia de la separación de la pareja en los medios los rumores y la reacción de los fanáticos entrevistas y publicaciones en las redes sociales dadas por ambas partes durante el proceso de separación evolución en las carreras de gokberg y os que después la separación siendo conocida con otros nombres 3 signos de paz recientemente los mensajes y publicaciones misteriosas que la pareja se envió en las redes sociales la intervención de amigos en común intenta reunir a la pareja nuevamente ver a gokberg saliendo de la casa de osgue paparazzi viendo a gokberg de mirsi saliendo de la casa de osgue yaguis el atuendo de gokberg la expresión facial el momento los detalles que aparecen en los medios y el impacto que tuvo en las redes sociales declaraciones de reconciliación las declaraciones de la pareja que confirman la noticia de la reconciliación como se unieron las declaraciones de gokberg y osgue sobre su relación planes futuros el proceso de reconstrucción de su relación la actitud de la pareja hacia los medios su decisión de mantener su relación más privada esta vez 6 reacciones de fans y medios reacciones de fans mensajes de felicidad acciones en redes sociales sobre el evento comentarios realizados en programas de revistas opiniones de expertos sobre la relación de pareja posibles novedades en el futuro 7 planes de futuro de gokberg y osgue planes de carrera de la pareja reunida nuevos proyectos posibilidades de trabajar juntos metas futuras planes de matrimonio pensamientos de formar una familia la armonía entre la pareja la fuerza de su relación y su deseo de construir la base más sólida esta vez 8 entrevistas exclusivas y declaraciones sentidas entrevistas exclusivas con gokberg y osgue dinámica de su relación dificultades en el proceso de reconciliación opiniones de familiares y amigos sobre la reconciliación mensajes del dúo a sus fans y a los medios gracias por el apoyo emoción por lo nuevo inicios 9 conclusión segundas oportunidades en las relaciones la importancia de las segundas oportunidades en las relaciones como las relaciones de gokberg y osgue son un ejemplo para otras parejas la presión de los medios de comunicación y la sociedad sobre las parejas famosas y el efecto de esta presión en las relaciones lo que gokberg y osgue aprendieron este proceso y como esta vez son más conscientes de su determinación de seguir adelante de alguna manera 1 introducción el comienzo y la importancia de la relación encuentro y primeros pasos el encuentro de gokberg de mirsi y osgue yaguis el entorno donde floreció su amor el comienzo de sus carreras una relación pública el dúo anunció su relación el público la atención de los medios el cariño y apoyo de sus fans la primera ruptura el camino hacia el proceso de separación los rumores las dificultades que vivió la pareja en este proceso 2 proceso de separación y secuelas interés mediático amplia cobertura de las noticias de la separación en los medios especulaciones y rumores especulaciones sobre los motivos de la separación las entrevistas que la pareja dio durante este período centrarse en sus carreras la importancia tanto gokberg como osgue dieron a sus carreras después de la separación nuevos proyectos el impacto de este proceso en el dúo 3 señales de reunión primeras señales las misteriosas publicaciones de gokberg y osgue en las redes sociales los comentarios de sus fans y sus esperanzas de reunión amigos mutuos y esfuerzos de reconciliación los esfuerzos de los amigos mutuos de la pareja para intervenir y ayudarlos a hacer las paces el proceso de la pareja reuniéndose los primeros detalles sobre sus encuentros lugares donde fueron vistos juntos impresiones de los paparazzi 4 gokberg de mir si fue visto saliendo de la casa de osgue ya guis testigos presenciales del incidente los paparazzi vieron a gokberg saliendo de la casa de osgue detalles de este momento difusión de las imágenes las fotos aparecieron en los medios el impacto que tuvieron en las redes sociales reacciones de los fans primeras declaraciones de la pareja primeras declaraciones de gokberg y osgue a la prensa declaraciones que confirman su reconciliación y sus vivencias durante este proceso 5 detalles del proceso de reconciliación superación del pasado los esfuerzos de la pareja por superar los problemas que vivieron en el pasado el apoyo que recibieron en este proceso reinicio de la relación las dificultades y bellezas del proceso de reconciliación los esfuerzos de la pareja por unirse nuevamente reacciones de familias y círculos próximos los familiares de la pareja y círculo cercano a esta reconciliación sus reacciones y mensajes de apoyo queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós